Comenzó a desarrollarse anoche con un adelanto, la última fecha de la apertura liguista se presentaba el campeón atlético de Rafaela que tal como ocurriera la semana pasada volvió a decepcionar, esta vez empatando tan solo frente al débil independiente de Ataliba. Con este gol de Luis María Lagruta ganaba el partido, pero la visita que fue en busca del empate desesperadamente en una de las últimas acciones del partido encontrará su premio con este brillante y espectacular tiro libre de Luciano Barbero para darle cifras definitivas al marcador, fue empate que se sufrió mucho en Barrio Villarrosas porque los de Ataliba extienden la diferencia respecto a Peñarol en la pelea por el descenso. La fecha se completará con el clásico barrial a jugarse en el Estadio Monumental entre Esportivo Norte y Quilmes también en la ciudad de Rafaela, Ferro será local de la hidráulica, Benú recibirá a Unión de Sunchales mientras que en la zona estará jugando en San Vicente 9 de Julio frente a Brown y Peñarol visitará en Sunchales a Libertad.